La verdad que sí, creo que la ciudad, el pueblo, los vecinos se merecen un homenaje acorde a los 50 años de la declaración de ciudad. Hemos trabajado para que esto se realice, para que esto se lleve a cabo. Un orgullo ver a los estudiantes, ver a la banda de música, ver a los gauchos, mostrar nuestra cultura, nuestra educación, todo lo que nos fortalece como pueblo y como ciudad. Así que en ese sentido quisimos armar un marco acorde y bueno, salió todo bien por suerte. Anoche la serenata nos acompañó el clima hasta cierto momento. Ni con Llovina se iba la gente, así que estuvo muy lindo eso también. Y hoy el desfile estuvo, la verdad, fantástico. El clima nos está acompañando. Y también agradecerle a todos los vecinos, que esto es para ellos y se trata de que trabajemos juntos para que el Carmen crezca de una vez por todas. Bueno, también anoche y hoy el acompañamiento y el apoyo de diferentes funcionarios de la provincia, ¿estuvieron presentes? Sí, bueno, estuvo el ministro de Trabajo a la provincia, de Justicia y Trabajo a la provincia, varios diputados, varios funcionarios provinciales. La verdad que esto te llena de orgullo y satisfacción que mucha gente venga, apoya, acompañe, porque de eso se trata, de provincia y municipio trabajando conjuntamente. Es la única manera que podamos salir con nosotros. No estamos ausentes de la escasez de recursos que hay a nivel nacional y si la provincia no nos apoya, para nosotros es muy difícil. Y al gobernador de la provincia, que si no fuera por él también, las áreas que nos vinieron a acompañar, el área del Ministerio de Turismo, el Ministerio de Infraestructura, el Ministerio de Cultura, el Secretario de Cultura, todas las áreas, la verdad que el apoyo que recibimos fue muy importante y bueno, salió por suerte todo bien y espero que la ciudad y los vecinos lo estén disfrutando. Bueno, la antesala de lo que se viene, las fiestas patronales. Sí, las fiestas patronales ya se acercan, estamos a unos cuantos meses, a un mes prácticamente, del mes de nuestra Santa Patrona, así que vamos a hacer todo el esfuerzo para que salga lo mejor posible. Vamos a tener un buen festival, vamos a tener una buena serenata, vamos a trabajar para que el Carmen se luzca, el Carmen reciba turistas, el Carmen se llene de recursos para que la gente del sector privado pueda trabajar lo mejor posible. Vamos a hacer la inversión que sea necesaria para que eso sea así, ¿no?